...de comercios históricos de Almería Capital en una exposición que conmemora el Día Internacional de los Archivos. Habrá jornada de puertas abiertas en el Archivo hasta el próximo día 13. En horario de mañana se podrá ver la exposición de los Planos de Comercios Antiguos. Son una colección que de normal no está abierta al público, con la que el Ayuntamiento de Almería quiere conmemorar el Día Internacional de los Archivos. Un día importante en el que se conmemora la creación del Consejo Internacional de los Archivos en 1948 y que en este caso en la ciudad de Almería lo hemos querido conmemorar, como veis, con una importante exposición en la que se pueden observar algunas de las series más visitadas, más consultadas en nuestro archivo y que corresponden a algunos de los comercios históricos de nuestra ciudad. Los planos corresponden a la primera mitad del siglo XX. Son comercios alrededor de los cuales giraba la vida de la ciudad. Algunos siguen ahí y otros han cambiado de negocio y de nombre, pero el edificio se sigue reconociendo. Luego seguimos con Calzados Patricio y luego hace esquina con la Rambla Alfarero, una joyería que ha cerrado hace poco, joyería coral. Y luego el edificio de las Mariposas en su proyecto actual, en su proyecto antiguo. Una exposición que es la historia reciente del comercio de Almería y que se puede ver en el Palacio de los Marqueses de Cabra hasta el próximo viernes. El Almería está inmerso en fichajes y en dar salida a algunos jugadores. Joaquín Amérigo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Noticia de última hora, Marcos Teba rescinde contrato. Ha llegado a un acuerdo con el Almería para rescindir el contrato que le quedaba todavía para la próxima temporada. 25 partidos, tan solo 16 como titular. El centrocampista madrileño empezó entrando en los planes de Francisco Rodríguez Vilches y posteriormente ya no contaba el técnico con él. De esta forma, son 14 los jugadores que tienen contrato en vigor con el Almería. Dos de ellos, Marcelo Silva y Raúl García, no cuentan para el técnico rojiblanco. Y a Leip Vidal se volvió.